Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes que nada suscríbete, deja tu like, activa la campanita de notificaciones para no perderte nada, sígueme en Instagram ahora mismo para estar al tanto de todo. Chicos, hoy estoy en un vídeo un tanto especial, estoy en un vídeo diferente porque hoy vengo a probar la aplicación de Randonautica. Muchos ya sabréis de qué se trata, muchos otros no. Os explico brevemente. Randonautica es una aplicación en la cual tú eliges ciertos parámetros y te lleva a un sitio, a una ubicación. Te puedes encontrar algo o no encontrarte nada. Hay casos de gente que se han encontrado cosas súper turbias, como incluso cadáveres y movidas muy extrañas. Espero que eso no ocurra el día de hoy. Estoy bastante, la verdad, bastante preocupado, bastante acojonado. Porque, a ver, realmente hoy el vídeo es bastante serio, aunque estoy así un poco tan enrollado. Es el vídeo serio porque no sabemos que nos vamos a encontrar. No estoy solo, estoy con mi novia que está al otro lado de la cámara, ¿vale? Puedes saludar a ustedes por ahí. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tienes miedo? Un poco, la verdad. Pero bueno. La verdad es que me da bastante respeto esta aplicación. Pero, en fin, si queréis más vídeos de este estilo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Reventad ese botón de likes y traemos un segundo capítulo. Si en este no encontramos nada raro, si en este no morimos. Así que, me voy a descargar la aplicación y vamos a darle. Vale, chicos. Ya tengo la aplicación de Randonautica abierta. Entonces, ahora creo que hay que darle. Pone, actualmente tienes 15 puntos y consume un punto cada vez que genera una ubicación. Su saldo se recargará gratis hasta un máximo de 15 puntos cada día que abra la aplicación. Vale, en fin, te da un par de consejos, te ayuda un poquito acerca de la aplicación. Así que, lo que voy a hacer va a ser darle aquí. Vale, está buscando una localización. Así que, a ver qué nos depara el día de hoy. Tengo bastante miedo, realmente. No sé qué va a partir de aquí. Es para mí, vale. Sigue buscando. Vale, chicos. Ahora aparecen los términos, no sé qué. En fin, estoy de acuerdo. Y llega el momento de buscar una localización. Vale. A ver qué ocurre. Uff. Tengo miedo, ¿eh? Eh... Vale, aquí tenemos, a ver. Ya nos sale aquí la ubicación. Vale, es la ubicación. Vale. Eh... Vamos a poner aquí... Anomalía, tractor, vacío... A ver, lo común es usar a tractor. Así que... Elija su fuente de entropía, elija Australia National University o Anom si no está seguro. Pues no estoy seguro. Encontrar una ubicación. Concéntrate en tu intención. Fue, esto me da un mal... Vale. Vale. Tenemos la supuesta ubicación. Vamos a ver a dónde nos lleva esto. Estoy un poco nervioso. A ver. ¿Dónde está esto? Es al lado de un río. A ver, ¿cómo llegar? ¿Cómo llegar? Está a ocho minutos en coche. ¿Qué hacemos? ¿Vamos? ¿Nos atrevemos? Venga, va. A ver, si os fijáis... La ubicación está... Como en un río, tío. Hay aquí un río. Hostia, qué mal tomar el rollo, tío. Hay una especie de río ahí. No sé qué es esto. ¿Qué hacemos? ¿Vamos? ¿Nos atrevemos? Venga. Vamos, antes de que anochezca. Vale, chicos. Se supone que estamos yendo a la ubicación. También digamos que mi GPS no es el mejor ahora mismo. Pero, si no me equivoco... Es que no sé si es por aquí. A ver, voy a probar por aquí. Parece súper turbio este sitio. Vamos a ver si hay algo. Se tienen tanto casos de que... Son propiedades privadas. Entonces, si es una propiedad privada, lógicamente no vamos a poder entrar. Pero a ver si hay suerte. A ver si hay suerte y... Y no encontramos nada raro. Sí, sería una de las opciones también. Vale, chicos. Hemos llegado a la ubicación. Y lo único que estoy viendo es que ya hay una casa abandonada. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es la casa abandonada, tío? Vamos. Vamos. Venga, nos atrevemos. La verdad que da un poco de mal rollo, ¿eh? Encima no hay nadie por aquí ni nada. Hay un par de casas aquí atrás, pero... Vamos a ir hasta allí. Hay gente por ahí. A ver. Yo lo que veo desde aquí... Estamos aquí realmente. Lo que veo es la casa abandonada esa. ¿Vamos de ahí? Vamos. Vamos. A ver, lo único que veo aquí es esa casa. Y luego un camino. Entonces, no sé. Uy, hay que tener cuidado que hay muchas piedras. Hay una casa abandonada, pero tampoco hay forma de... O sea, ahí tenéis la casa. Y después... Es que ahí tampoco hay nada más. A ver, ven por aquí. Aquí no sé si hay entrada por algún lado. A ver, se nota que por aquí mucho coche no pasa, ¿eh? Es que no sé si se ve ahí. Esa es la casa abandonada. ¿Por dónde? Ah, pues igual sí, ¿eh? A ver. Toma. Pero déjame ponerme en un lugar seguro. ¡Oh! A ver, supongo que es una propiedad privada. Por ahí va a ser otro camino. Y ahí hay algo también, ahí arriba. No sé lo que es. Como es una propiedad privada, vamos a poder entrar. Y luego ya, si sigues el camino... O sea, chicos, vale, os explico. A ver, me estoy rayando. Si seguimos el camino, nos adentramos al bosque. Cosa que no quiero. Porque hay un bosque turbio. Realmente turbio. Bueno, puedes acercarnos un poquito, ¿no? Sí, ¿eh? ¿Es miedo? Un poco. Podrás elegir venir de día, ¿sabes? Ya. Sí, mira. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos por ahí? Uff. Un poco turbio, ¿no? Se escucha algo por ahí, ¿verdad? ¿Qué es eso? Pues ahí como muy lejos, ¿no? Sí. ¿Qué es ese ruido? Para, para, para. Que me da muy mal rollo esto, ¿eh? Uff. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que se oye? ¿Se acerca? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Corre, vamos. Corre, corre. Dios. Lo escuchaste. Lo escuchaste, ¿no? Dios. Espera, que me calme. Vámonos de aquí. Vámonos. Vámonos. Dios. Creo que viene por ahí arriba. Mira. Ay, Dios. Vámonos, vámonos. Ay, Dios mío. Que viene, mira, mira. Allí detrás de los árboles, viene escondido. No veo nada. No sé qué es eso, pero... No veo nada. No veo nada. ¿Por dónde voy? ¿Por ahí o por aquí? No sé por dónde llevarlo aquí. No sé. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Por aquí. Por aquí, por qué no. Dios, que viene por ahí arriba. Pero no es por ahí arriba de esto, ¿no? No, creo que no. Dios, que tú lo he tocado. Uf. Buah, espera, que el camino es todavía peor, tío. Ay, Dios mío. Vale. Ay, Dios mío. Voy a poner el cinturón y os explico. Chicos, se ha oído perfectamente, además. Uf, no sé, pero viene por ahí atrás. A ver, a ver, a ver, a ver, entre los árboles. ¿Esta cartera de dónde lleva, tío? No lo sé, uf. No sé, pero se está haciendo de noche y uf. Y creo que esto no sucede ver con el coche por aquí, ¿eh? Dios. A ver, te lo digo ahora. Qué escuro. Vale. Eh, chicos, vamos a intentar salir de aquí. Uf, es que, Dios, es que, qué escuro está esto, Dios mío. ¿Qué es eso? Es humo detrás. Ay, Dios. ¿Se ve? Sí. Enfoca eso, tío. Eh. Qué movida, tío. Me estoy rayando muchísimo. No sé, pero... No sé dónde me estoy metiendo tampoco. Ni siquiera sé si puedo dar la vuelta después de aquí. Es todo muy... Uf. Vamos. Dios, qué turbe todo. Cada vez... Se encierra más el bosque, Dios. Yo creo que nos estamos equivocando de camino, que nos estamos metiendo más dentro del bosque. No, no creo, joder. Imagínate que tanto van a salir a esta carretera. No lo sé, yo... Aquí hay coches, vale, aquí hay coches, tranquila. Aquí hay carretera. Sí, pero el coche está vacío. Da igual, da igual, da igual, da igual. Nos pasaría algo, Dios, mira que camino hay ahí arriba. ¿Qué sigo de frente? ¿Qué hago? Es que hay un montón de humo, tío. Mira, mira eso, mira eso. Hay como mucho humo detrás nuestra. Sí, no, no hay camino, no estoy yo. Vamos a seguir de frente. Y te explico lo que es, porque creo que sé lo que es eso, que hemos escuchado. O sea, estoy casi convencido que sé lo que es. No sé, pero... ¿Está el problema de los nervios míos? No, no puede ser, tío, no puede ser. Ay, no. Por allí se va un mato dentro del bosque. Por abajo, por abajo, por abajo. ¿Seguro? Seguro, si hay casas, si hay casas, se va abajo. Sí, pero no sabemos si esas casas están vacías. No se ve gente. Ay, Dios, y si nos pasa algo no podemos pedir ayuda. Por allí... Ay, Dios. Hay un perro ahí. Pablo, a ver si vas tan solo. Dios, qué turbio. Se ve muchísimo tiempo. Cada vez nos estamos adentrando más dentro del bosque. La carretera está horrible aquí. Pero... Es todo muy... Guadal, como sé lo que yo pienso que es, que estoy convencidísimo. ¿Y qué puede ser? No me asustes, Dios. Es que no puede ser real, tío. Es una leyenda que no puede ser real. Ya, pero si las leyendas son leyendas y permanecen en el tiempo, será porque algo de realidad puede tener. Yo no sé a qué te refieres, pero era como algo muy grande, no sé. Escuchaste, era algo que... Escuchaste el ruido, es que partían sirenas, ¿verdad? Sí, y yo... O sea, no estoy yo equivocado. No. Más era el ruido que te hace como doler la cabeza, no sé. Igual fue de susto, pero... No, o sea, te hace doler la cabeza, te hace doler seguro. No sé, pero me siento un poco mareada. No hay nadie por aquí, no hay nadie por aquí. Cada vez que vamos avanzando, no hay nadie. No sé, y lo único que hay son árboles y más árboles. Te veo una salida, tío. No sé, pero ya no hay una salida para mí. Está rayado, tío. Estoy súper nervioso, te lo juro. Ê, tío, nos estamos perdiendo, Dios. Y nosotros encontramos el camino a casa. Vamos, vamos, para que subís y nada más. Hay casas, o sea, vamos a ver con Dios. Eso es para decir, estamos en la carretera principal ya. Dios mío, pero ¿qué sería eso? Además, ¿viste cómo se movían los árboles? Pero una burrada, además. Es que no sé si se aprecia en cámara, tío, que es lo que me raya. Pero sabía que el bosque ese tenía algo ahí dentro, tío. Es que no sabía. Y aire no era, aire no era porque, uff, no hace viento. Y ahora... No sé. Es que no sé si es para abajo. Se le pongo abajo. Vamos a entrar, va a decir. Dios, qué miedo. Nunca vi unos árboles no verse así, Dios. Y el ruido es insoportable, Dios. Voy a algo mareado, Dios. Voy a parar aquí, chicos, y os voy a intentar explicar lo que es. O sea, mucho supongo que ya sabéis de qué voy a hablar. Pero es una auténtica rayada. Voy a parar aquí ya. Vale, chicos. A ver, no sé si ha sido imaginación nuestra, cosa que dudo porque lo hemos escuchado los dos. En cuanto nos estabas... O sea, desde lejos he escuchado como una especie de sirena. O sea, algo así como un... Como una sirena, pero muy, muy... No sé, muy sutil todo. Y de repente se empezó a escuchar que fue cuando marchamos de allí. Y se escuchó durante un buen rato. No me quiero precipitar. O sea, pero creo que es Siren Head. Siren Head. ¿En serio? Pero ¿cómo puede ser posible? Lo que no entiendo es el humo que salía después detrás. ¿Quién nos venía persiguiendo o algo? Sí, pero... Pero no lo vi. O sea, en el coche no lo vi. No sé, pero yo mientras escapaba me pitaban muchísimo los oídos y me desorienté un momento. No encontraba el sitio para salir. O sea, es que estoy convencido. Es que yo lo he escuchado. He escuchado las sirenas, tío. Yo digo que... No sé, ahora no puedo pasar. Estoy muy nerviosa. Chicos, estamos demasiado nerviosos ahora mismo. Vamos a tratar de calmarnos. Vamos a dejar el vídeo por aquí, ¿vale? Es que es imposible, tío. En fin. Subiré este vídeo. Me da bastante mal rollo esto de randonautica. No sé si volveré a grabar algún vídeo más o no. Porque lo que acaba de pasar ahora... Otra vez. ¿Lo estás escuchando? ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos de aquí! Vale, chicos. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Vamos a ir a la ciudad. Dejad un buen like. Suscribiros si queréis. Si queréis más vídeos de randonautica. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¡Vámonos, vámonos! Muchísimas gracias por vuestro apoyo. No es que no estoy súper nervioso. En fin, un saludo. Un saludo, un abrazo. Bye.